hola hola cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy hablaremos sobre el proyecto número 4 para las cuatro semanas dirigido para el octavo año de educación general básica estaremos abordando el proyecto científico del plan educativo aprendamos juntos en casa así que a ponerse las pilas y a trabajar recordemos como todos los proyectos tenemos el objetivo de aprendizaje los objetivos específicos por asignatura tenemos los indicadores de evaluación igual por asignatura el nombre del proyecto es fortalecimiento de la salud física y mental para el desarrollo integral del ser humano tenemos también el mecanismo de evaluación que esto se evaluará mediante el proyecto se valora a través de una lista y el tiempo que este proyecto va a durar del lunes 30 de agosto al viernes 24 de septiembre del 2021 así que a ponerse las pilas este proyecto está diseñado para cuatro semanas las indicaciones que tenemos igual que son de todas las de todos los proyectos y vamos con la primera temática que corresponde a la semana número 1 del lunes 30 al viernes 3 de septiembre del 2021 tema relación de los animales aquí tenemos la información que nos nos deja un organizador gráfico y además nos deja aquí la tarea para la semana en matemática estaremos hablando sobre la potenciación de números enteros aquí está la información de la potenciación tenemos un ejemplo tenemos las propiedades de la potenciación igual con ejemplos cada propiedad tiene sus ejemplos y tiene el deber que tiene que usted realizar va a resolver el taller de evaluación formativa del texto integrado de octavo educación general básica páginas 52 y 53 en lengua y literatura hablaremos el tema cómo me entero de lo que sucede en el mundo entonces aquí en esta parte va a hablar acerca del tema de las noticias aquí tienen una introducción sobre las noticias la tarea lo que tiene que realizar en este caso es el resumen con los aspectos más principales o los aspectos relevantes de la noticia una semana para fomentar la movilidad sostenible es usted lo va a encontrar en la página 95 del texto de lengua y literatura de octavo a pues bien la educación física vamos a hablar en la asignatura educación física acerca de la diversidad de ejercicios aquí tiene toda la información siempre le recuerda que es importante realizar un calentamiento previo los músculos para realizar actividad física va en esta semana a realizar el zig zag cuatro series de cuatro repeticiones salto de la soga cuatro series ocho repeticiones abdominales cuatro series de ocho repeticiones lo importante dice que no se olvide hidratarse constantemente y llevar una alimentación adecuada vamos a la semana número dos que es del lunes 6 de septiembre al viernes 10 de septiembre iniciamos con la asignatura de ciencias naturales con el tema la sensibilidad química aquí tiene toda la información acerca de la sensibilidad química incluso tiene la tarea investiga y dibuja un ejemplo de cada tipo de sensibilidad química describe qué tipo de estímulos capta el animal ya vamos con matemática tenemos el tema en radicación con números enteros tenemos una pequeña introducción ejemplos tenemos las propiedades de la radicación tenemos ejemplos y tenemos el deber que tiene que realizar el taller de evaluación formativa del texto integrado de octavo año educación general básica páginas 56 y 57 en educación física tema la diversidad de ejercicios vamos a seguir hablando acerca de los desplazamientos de seis metros laterales de izquierda a derecha cuatro series de seis repeticiones flexiones cuatro series de seis repeticiones sentadillas con peso ruso en este caso si usted tiene pesas caso contrario puede utilizar una botella de agua algo que compense el en este caso el peso que se necesita como siempre en cada clase docente le incentiva a que no se olvide usted de hidratarse constantemente y manteniendo una alimentación adecuada en lengua literatura tema escribimos una noticia si aquí tiene toda la información de cómo escribir una noticia tiene el plan planificación la redacción la revisión la publicación y la tarea que tiene que realizar qué es lo que va a realizar explique con sus propias palabras la importancia de cada uno de los pasos para escribir una noticia tenga en cuenta la coherencia y los signos de puntuación al momento de escribir el texto para reforzar el tema revise la página 102 del texto de lengua y literatura vamos a la semana número 3 esta semana corresponde del lunes 13 al 17 de septiembre del 2021 arrancamos con ciencias naturales la sensibilidad mecánica aquí vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la sensibilidad mecánica el oído el equilibrio y nos deja la tarea que explica por qué decimos que el oído es un tipo de percepción de estímulos mecánicos en matemática hablaremos sobre operaciones combinadas en este caso aquí hablaremos sobre las operaciones combinadas dejamos ejemplos de muestra para que usted pueda identificar cómo realizar cada uno de los ejercicios paso a paso el deber resolver el taller de evaluación formativa del texto integrado de octavo de educación general básica páginas 60 y 61 educación física tema diversidad de ejercicios vamos a trabajar igual con saltos del payaso sí aquí tiene toda la información los burpes también tiene que realizar va a realizar sentadilla estática de igual manera le recomienda siempre hidratarse constantemente y llevar una alimentación adecuada en lengua y literatura vamos a hablar acerca de cómo se escribe una noticia la estructura aquí deja todos los pasos lo que es un epígrafe o antetítulo titular subtítulo entrada oleat cuerpo de la noticia detalles tarea copie en su cuaderno una noticia interesante identifique qué estructura y subraya la diferencia y subraya de diferente color cada una de ellas para reforzar el tema revisa información de la página 103 del texto de lengua y literatura tenemos vamos a la última semana que es la semana 4 de lunes 20 al 24 de septiembre del 2021 tema ciencias naturales hablaremos en esta asignatura el tema de la sensibilidad lumínica y la tarea de la semana es si se redacta una frase relacionada con cada una de las siguientes parejas de conceptos órgano sensorial estímulo gusto contacto tacto presión equilibrio gravedad o celo luz en matemática estaremos abordando el tema del lenguaje hebraico y evaluación de expresiones ya que hay toda la información que en ejemplos que el docente le deja para que usted pueda realizar los ejercicios debe resolver el taller de evaluación formativa del texto integrado octavo de educación general básica páginas 64 y 65 en educación física abordaremos el tema diversidad de ejercicios mountain climbers mountain climbers estocadas o zancadas también estaremos trabajando lo que son abdominales con peso extra en sus manos lengua y literatura tema conectores causales conectores causales aquí tenemos todo lo que es acerca o nos va a hablar acerca de todo lo que es los conectores causales tipos de relación causa-consecuencia antecedente-consecuente condición conectores tarea redacto un texto de tres párrafos de cinco líneas cada uno en el cual se cumplen 10 conectores y encierre a cada uno de ellos en el texto puede ser referencia a alguna noticia para reforzar el tema revise la información de la página 104 y 105 del texto de noveno de lengua y literatura una vez que ya culminamos todas las asignaturas usted llega a la parte de los compromisos en la cual usted va a dejar tres compromisos que usted tiene que cumplir entonces es importante que esos compromisos se cumplan durante este proyecto por eso es importante que este proyecto usted lo analice antes de arrancar con este trabajo para que usted esté claro con sus compromisos para que este proyecto se llegue a cumplir la autovaluación pues bien aquí que lo que he aprendido cómo lo he aprendido para qué me ha servido en qué otras ocasiones puedo usar y aquí a la final tenemos lo que ya la parte de la revisión aquí en la puntualidad sustentable del proyecto puntual le van a dar un punto si presenta todas las actividades del proyecto al tutor le van a dar cuatro puntos y por el contenido del proyecto que si el proyecto está bien realizado cumple con todas las especificaciones todo lo que le pide el docente va a tener cinco puntos en total suma de esto uno más cuatro cinco y más cinco diez entonces de esa manera usted se gana los diez puntos del examen quimestral recuerde que el proyecto número cuatro es nota de examen quimestral así que chicos a ponerse las pilas con este trabajito en la asignatura de perdón en el proyecto científico número cuatro dirigido para octavos años de educación general básica pues bien les agradezco por la atención espero que se cuiden mucho pasen bien pórtense bien que nada les cuesta hasta otra oportunidad muchísimas gracias chicos chao 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 cha